Música 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 Vamos a bailar, vamos a gozar, este es el ritmo que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar, este es el ritmo que les va a gustar La gente de esa camisa, lo bailan a todo, y con el dedo de la disco, lo bailan a todo Y esa brasa de lindadores, lo bailan a todo, y con el dedo de la ciudad, no se quiere quedar atrás Y la gente de la chivaga, lo bailan a su lado Música Vamos a bailar, vamos a gozar, este es el ritmo que les va a gustar Música Vamos a bailar, vamos a gozar, este es el ritmo que les va a gustar Música 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 Música